La Comuna Capitalina entregó este jueves una vivienda digna y segura a Doña Reina del Socorro Vázquez, quien a partir de este día no tendrá preocupaciones por las fuertes lluvias. Me siento alegre por la entrega de la vivienda, porque ahora sí no me voy a poder mojar, más que ahora va a caer un gran aguacero. Mi condición era demasiado dificultad y estaba demasiado mal. Mucho se me mojaba adentro, mucho se me metía el agua de afuera, para adentro, y tenía que hacer zanja para que salga el agua para afuera. El embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Chin Mugu, manifestó que su gobierno continuará apoyando al buen gobierno sandinista para restituir los derechos de las familias a una vivienda digna. El gobierno de Taiwán siempre acompaña los esfuerzos de gobierno del presidente y comandante Daniel Orrega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Esa política, ese compromiso de restituir el derecho a vivienda para las familias humildes. Este es un barrio en el que se ha instalado mucha tubería, es un barrio en el que se han hecho inversiones superiores a los 30 millones de Córdobas, es un barrio en el que se ha invertido también bajo el programa Calles para el Pueblo, es un barrio en el que ya se hizo el puente, es un barrio que ha ido mejorando, que ha ido cambiando, es un barrio en el que ya habíamos entregado antes, gracias al apoyo de los hermanos de Taiwán, 14 viviendas dignas, ya son 15 viviendas dignas aquí en el barrio Naciones Unidas en el Distrito 5 ya con la que le entregamos a Doña Reina el día de hoy. Rudy Contreras, Multinoticias.